Hola, ¿cómo estás? Y llega el día viernes. Mejor día de la semana. Vamos terminando esta semanita completa que tuvimos y vamos a ver cómo se viene el día viernes para la mayor parte del país con buenas noticias para aquellos que no les gusta mucho el invierno porque seguimos con viento norte que sigue intenso en la mayor parte de Argentina, sol presente y aumento en las temperaturas. Pero todo lo contrario para la zona de la Patagonia como vemos toda la cordillera argentina va a contar con nevadas también para este día viernes. Pero ahora nos vamos a la parte central y nos vamos a la provincia de Buenos Aires que como decíamos va a contar con viento norte con algunas ráfagas intensas durante este día que tenemos por delante así que si tenemos ropa que lavar y vamos a colgarle en el patio a tener cuidado con estas ráfagas de viento que aparecen. Como vemos el sol también va a estar muy presente pero ojo porque con el paso del día puede aparecer un poquito más la nubosidad. Vamos a contar con nubosidad variable mínimas que rozan los 5 grados, 9 grados para el oeste provincial. Máximas que aumentan gracias al sol y también al viento norte vamos a llegar a los 20 y 21. 7 de mínima para la zona de Capital Federal y alrededores. 20 va a ser la máxima, 5 grados frío en la mañana para Costa Atlántica pero a la tarde buena amplitud térmica porque vamos a llegar hasta los 18. Hay que tener en cuenta como decíamos con el paso del día puede aparecer un poquito más la nubosidad, nubosidad variable para Buenos Aires y ya en las últimas horas del día viernes encarando el día sábado no descartamos tiempo inestable en zona de Costa Atlántica como también hacia el este provincial. Algunas lluvias, algunas lloviznas aisladas pueden aparecer en la última parte de la semana como decíamos ya arrancando el fin de arrancando el día sábado. Pero la buena noticia es que las temperaturas aumentan en la tarde así que vamos a contar con temperaturas un poco más templadas para terminar este día viernes que tenemos por delante. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en Infoclima punto com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias hasta la próxima.